La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No sé cómo traducirlo al idioma porque ya estoy hablando tanto inglés que ya me olvido del español Mira eso dirían hermano dominicano Estoy contento de ver a mi manina aquí Y a su esposa Nos ha dado la honra al Señor de estar juntos Pero entendí que era porque había vaciado las cosas que Dios había puesto en mi corazón En estos días he conversado con muchos hermanos y hermanas que me han llamado De otras partes, de otras ciudades, de otros estados Y he sido muy bendecido por los testimonios de lo que ha hecho Dios en sus corazones Algunos de ellos llorando Porque la palabra nos ha confrontado a todos A usted y a mí Nos ha hecho reflexionar sobre nuestras vidas Nos ha hecho reflexionar sobre nuestro caminar con Dios Esto mis queridos hermanos no tiene que ver con salvación Eso está asegurado como hemos aprendido Porque eso lo hizo Dios de una vez y para siempre ¿verdad? Esto tiene que ver con el propósito de Dios Tiene que ver con el anhelo, el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros Nosotros no podemos impedir, como lo he dicho muchas veces Que alguien nos ofenda Pero mi pastor me ha enseñado muchas veces que no debo dejarme provocar A veces las reacciones son más malas que las acciones Y a veces cuando comemos algo que no nos hace bien Tenemos una reacción alérgica ¿verdad? Y tenemos que ir al hospital y tomar medicina Por eso es que las reacciones a veces son muy malas Entonces Dios nos manda a accionar, no a reaccionar Hemos ido aprendiendo, conversando con los hermanos Algo que tiene que estar presente en nosotros que dijo Jesús ¿verdad? Que debemos aprender de él dos cosas Ser mansos y humildes de corazón Entonces cuando nos falta eso en nuestra vida Es una oración que debemos hacer todos los días Ahora, hacer la oración, mis hermanos Puede resultar fácil hacerla El tema es cuando hay que empezar a vivirla Eso empieza a complicar todo en nuestra existencia Cuando te ves o cuando nos vemos enfrentados a una provocación Cuando nos vemos enfrentados a una ofuscación de alguien O cuando alguien nos hiere O cuando alguien nos afecta con sus comentarios Los comentarios no son inocuos Mis hermanos Hablar no es un acto inocente Hablar siempre tiene una intención Provocar algo en nosotros, en nuestros corazones Siempre la palabra que recibimos, cual sea Algo produce en nuestro corazón Cuando la esposa o el esposo se dice Se dicen que se aman Provoca algo en nosotros ¿Verdad? Lo mismo cuando alguien dice que te odia Eso no es inocuo Algo provoca dentro de nuestro ser Pero somos nosotros los responsables De filtrar Si vamos a permitir que eso se arraigue Se anide Dentro de nuestros corazones Somos nosotros los responsables De que hacemos con las cosas que se nos dicen Se nos hablan Esto no es tan sencillo Pareciera ser muy fácil Hablar del amor Podemos hablar Todos los próximos jueves del año Y todos los próximos domingos del año Y todo discipulado Toda enseñanza Podemos hacer el Evimade Varios semestres hablando del amor ¿Verdad? Pero nunca es suficiente Eso siempre tenemos que estarlo recordando Este servicio está hecho Porque amamos a Dios Pero sin embargo Nosotros amamos a Dios Como nos recordaba nuestro pastor Santiago Porque él nos amó primero Ahora Dios ama a todo el mundo Pero no todo el mundo Lo ama a él Dios ama a todas las personas Pero no todas las personas Aman a Dios Incluso a veces Nuestro amor por Dios También es interesado Incluso en nuestras oraciones En nuestras súplicas Muchas veces Tienen que ver más Con nuestras necesidades Que con el establecimiento Del reino de Dios En nuestros corazones Muchas veces Nuestras oraciones Son más egoístas Que 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 se cumple el propósito De Dios en nuestras vidas Quiero pedirles Que me acompañen Al libro de Gálatas Capítulo 5 Por favor Esto lo hemos leído Muchas veces Pablo está hablando Acerca de la libertad Capítulo 5 Del libro Gálatas Nos habla de las obras De la carne Y las obras Y el fruto del espíritu 5.22 De Gálatas Más el fruto Del espíritu El fruto El fruto del espíritu Es Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Benignidad Los frutos Y yo no quiero Hemos Hemos resaltado Tanto el don Que no somos capaces De ver el fruto De las personas Se ve más El don De una persona Y como Dios nos ha enseñado A veces Lo que uno construye Con su don Lo destruye Con su carácter Conozco hombres Preciosos de Dios Hombres muy usados Por Dios Pero casi no se puede Conversar con ellos No son capaces De hablarte en paz Y como hay Evidencia Como hay evidencia Física Ellos te pueden Mostrarlos Te pueden mostrar Las cosas Que han realizado Como han Traído Mucha gente Al Señor Entonces Ya son su propio juez No escuchan a nadie No son capaces De escuchar Un consejo Como que te dicen ¿Qué me vas a aconsejar tú Si tú Tú no tienes que Con qué Respaldar tus hechos Entonces Como Hablando con un pastor Una vez Le decía ¿Por qué Nosotros invitamos A alguien A predicar A nuestra iglesia? ¿Por qué Tiene una congregación Muy numerosa O porque tiene Una palabra de Dios? Puede que Ese ministro No sea parte De una De una estructura Muy numerosa Pero si es Un hombre De Dios ¿Qué buscamos Nosotros En un hombre De Dios? ¿El don O el fruto? El don Es un regalo El fruto Se puede medir El fruto Es mensurable Usted Lo puede Identificar Lo puede ver Lo puede observar Lo puede tocar Lo puede disfrutar Lo puede disfrutar Si usted Tiene un árbol De manzanas Saca una manzana Usted la puede medir La manzana Puede saber Cuantas manzanas Hay dentro En ese árbol Puede Comerlo Puede Deleitarse En el fruto Pero hoy Se exaltan Más Los dones Sin embargo Pablo dice Que el fruto Del espíritu Más el fruto Del espíritu Es Y comienza Con el primero Que es El amor ¿Verdad? Si matas Al amor Mi hermano Matamos Todo el resto Si herimos El amor Heriremos Todo lo demás Ninguna Cosa Tiene Razón De hacerse Si no está Realizada Sobre la base Del amor Todo lo que No se haga Sobre la base Del amor Se va Un día A echar a perder Por eso Dijo el apóstol Que todo puede Perecer Todo puede Acabarse Todo se puede Determinar Pero el amor Nunca Jamás Dejará de ser Porque para que Deje de ser el amor Tendría que dejar De existir Dios Y eso es imposible Dios nunca dejará De ser Dios fue Dios es Y Dios siempre será El es eterno El es eterno El siempre Ha existido Y siempre existirá Entonces No puedes Tener Una parte De los frutos Sin tener La otra Son inclusivas No puedo decir Yo Yo tengo gozo Yo tengo paciencia Pero no tengo amor Yo tengo fe Pero no tengo amor Yo tengo bondad Pero no tengo amor Eso es imposible No lo puedes Dividir Es uno solo Y todas las cosas Que hagamos Tienen que ser hechas Sobre el único fundamento Que es el amor Todas las demás cosas Mis queridos hermanos Van a perecer Van a pasar Se van a terminar Se van a acabar Pero el amor Nunca 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 Deja de ser Usted sabe Que Dios lo ama ¿Verdad? Hoy día Estábamos viendo Ahí En la En la casa Estábamos viendo Un video Que se llama Indescribable O Para los que no saben In inglés Indescriptible Estábamos viéndolo Y está Luis Giglio Que es un pastor Hablando sobre El sistema De las galaxias Sistema solar Una cantidad de datos Mi hermano Que mi mente No lo alcanza A dimensionar Y entonces De pronto Nosotros Que nos creemos La gran cosa Nos creemos La última Coca-Cola En el desierto ¿Verdad? De pronto Él dijo ¿En qué parte De este sistema Solar Está Este hermoso Planeta Llamado Tierra? Y entonces Empiezas a agrandar La imagen Del sistema Solar Mi hermano ¿Usted ve Unos granos De semillas De mostaza Que está allí? Somos así En el universo Solo En nuestro sistema Solar Somos insignificantes No nos vemos De hecho El El Hubble Que es el telescopio ¿Cierto? Eso logró detectar Donde estamos Ubicados Mi hermano Somos minúsculos De verdad Cuando Empecemos a creernos La gran cosa Solamente Observemos Sistema solar Sin embargo Ahí Ahí están Las personas Que Dios Ama Ahí está Usted Y ahí Estoy yo Ahí estamos Ahí están Todos los seres Humanos Y yo pregunto ¿Cómo Dios Tan santo Tan puro Tan sublime Tan alto Tan elevado Puede amar Algo tan Bajo Tan 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 Degradado Tan dañado Tan afectado Que tiene tanta rabia Tanto rencor Tanta muerte Tanta destrucción Tanto autodestruirnos Tanto odiosidad ¿Cómo Dios Nos puede amar? Exactamente Es indescriptible El amor de Dios Lo único Que tenemos que hacer Es disfrutarlo Disfrutarlo Disfrutar Todas aquellas Cosas Que Dios Nos ha concedido Por su gracia Nosotros No Nosotros Estábamos Muertos En delito Y pecado Ajenos De la vida De Dios Apartados De la ciudadanía De Israel Sin Dios Sin pacto En el mundo Sin Cristo O sea No teníamos Ningún problema Sin embargo Dios Con su gran amor Con que nos amó Ahora es importante Que una vez Que nosotros Recibimos Esta impartición De Dios Del amor De Dios Nosotros ahora Nuestro siguiente trabajo Es compartirlo Con otros El conflicto Surge En que Es más fácil A veces Manifestar La odiosidad Manifestar El rencor La venganza La ira Que Que manifestar Esto que Dios Nos ha dado De una forma Tan abundante Yo no sé Si en algún Momento De su vida En su momento De devocional En su momento De adoración De intimidad Con el Señor Ha sentido fluir Ese amor Sobre su vida Es un amor Que te hace Hermano Que te hace Temblar Te hace llorar Te hace suspirar Te hace Anhelarlo Te hace Desearlo Te hace Que se quede Ahí Esos momentos Que estamos En presencia De Dios Quisiéramos Que no se Terminaran Que quisieran Estar ahí Aferrado Y diciendo Como aquellos Caminantes De Maún Señor No te vayas Te hace Tarde Quédate Con nosotros Como 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 la mujer Cierto Del libro De cantar De los cantares Ven Metámonos En sus En sus cámaras Y hablemos De amores Como dice La mujer Dice Oh si el me besara Con los besos De su boca Sus amores Son mejores Que el vino El poder Tener Ese momento Con Con Dios De decir Y eso puede ser En cualquier momento Queridos hermanos No debe ser En una hora Determinada Puede ser Usted puede ir Conduciendo el carro Usted puede estar Cocinando Para sus hijos Puede estar Trabajando Y de pronto Ser invadido Por este amor Tan profundo De Dios Que lo hace Detenerse Y de pronto Empieza a llorar Y la gente No sabe Porque usted Llora Y la gente Puede pensar Este hombre Esta mujer Debe tener Muchos problemas ¿Por qué llora? Pero no sabe Que está llorando Porque el amado Le ha ministrado Le ha impartido Una porción De su amor De su bondad En su corazón No tiene idea A las personas A veces Yo trabajaba En una empresa Que tenía que ir A los bancos Todos los días Hacer trámites De la empresa De donde yo trabajaba Y a veces Estaba en la fila Y me ponía a llorar Y la gente Y la gente Me miraba Y al principio A mí me daba Vergüenza Decía yo ¿Por qué estoy llorando Si no vi ninguna Novela dramática? No vi nada Que me dé pena Y me ponía a llorar Y decía Señor ¿Qué es esto? Porque no entendía Cuando Dios Me susurraba Que me amaba A veces en la noche Despertaba Con una voz Que decía Te amo Yo pensaba Que eras mi esposa Ahora yo sé Que ella me ama Pero yo sentí Una voz Que me decía Te amo Y esa voz Tenía el poder De sanar De curar De apartar La oscuridad De apartar Las tinieblas De apartar Las dudas De nuestro corazón Por eso Pablo Hace tanto énfasis Juan En sus tres cartas Lo que más habla Es del amor Y nunca debemos Cansarnos De tener esta palabra Nunca debemos Cansarnos De hablarle A la gente Del gran amor De Dios La gente le va a decir Pero si Dios No ama ¿Por qué hay guerra? Es que Dios No es el autor De la guerra Es la pequeñez Del corazón Del hombre La maldad Del hombre Mire Esta tierra Tiene la capacidad De alimentar A todos Los seres humanos Pero hay países Yo leía Unas 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 Cifras Que hay países Que En un momento Votaron el café Al mar ¿Sabe por qué? Porque había Sobreproducción Y no querían Que bajar el precio Eso es la maldad Del hombre Mis queridos hermanos Y nosotros Si no fuese Por Dios No seríamos distintos Del resto De los hombres Si no fuese Por Dios En medio De esta pandemia Muchos de nosotros Tal vez no estaríamos Congregándonos Si no fuese Por este Dios Que nos ha cautivado Con su amor Tal vez ni tendríamos Una relación personal Con el Señor Por eso No juzguemos Tan fácilmente A los que Por alguna razón No están Oremos Todos los días Por ellos Levantemos Los brazos Pongámoslos En oración Arrodillemos Y pidámosle a Dios Que en su gracia Los traiga de nuevo Que los seduzca Con su amor Los traiga de vuelta A la casa del Señor Que los traiga de vuelta Traiga de vuelta A esos hijos Que en algún momento Salieron Por las más diversas razones Que nosotros no conocemos Pablo dijo En Efesios 4.30 Que no debemos Contristar al Espíritu Santo De Dios Esa es una exhortación El amor de Dios En nosotros El amor de Dios Dentro de nosotros Tiene que empezar A fluir a raudales No podemos retenerlo Tenemos que ser Como lo decía mi pastor Tenemos que ser Más prácticos Dejar tantas Escusas Para manifestar Este amor Espero que algunos jóvenes Hayan hecho caso Desde el domingo Y le hayan lavado El carro al papá Miren mi hermano Cuando nosotros Estamos pasando Momentos complejos Siempre el enemigo Va a decirte esto Dios no te ama Siempre que estamos pasando Por un valle De sombra Por un desierto Por alguna adversidad Siempre el enemigo Va a traernos Va a traernos A la memoria Esto Te va a soplar Te va a susurrar Al oído Dios no te ama Porque si te amara No estarías pasando Por esto Pero mis hermanos El mismo Dios Que nos ama Es el mismo Dios Que nos corrige Que nos disciplina El mismo Dios Que sacó Israel El de Egipto Fue el mismo Dios Que nos metió Al desierto Y como lo dije La primera vez Que yo vine Cada vez que usted Le pregunta a alguien ¿Qué es un desierto? Generalmente La gente Dice Un desierto Un lugar Inhóspito Pruebas Adversidades Dificultades Enfermedades Falta de trabajo Celos Iras Contiendas Problemas De soledad Problemas Crisis matrimoniales Siempre asociamos Al desierto Con cosas negativas Con cosas malas Escorpiones ¿Verdad? Siempre Cuando alguien te dice Estoy cruzando Un desierto Tú tienes que entender Que te está diciendo Que está viviendo Momentos Complejos A veces No entiende A veces Nos confundimos Pero esa es Una verdad Usted sabe Que una moneda Tiene dos caras ¿Verdad? Esa es una parte De la moneda Porque en el desierto Israel vio Cosas sobrenaturales Vio Una nube Que los cubría Del calor Vio Una columna De fuego Que les daba calor Para que no se murieran De frío Vio Un maná Que no acababa Todos los días De lunes A viernes Había maná Y el día viernes Tenían que tomar Doble porción Para no tomar La del sábado Lo extraordinario Que si tú tomabas Doble porción El día martes Se te agusanaba Para el miércoles Pero la del viernes Que tomabas Para el sábado No se te agusanaba Dígame si eso No es un milagro Luego tú veías Luego tú veías Una roca Que te seguía Yo no sé Qué sentiría usted Si los empieza A seguir Una roca Y esa roca Daba agua O sea Israel se movía Y la roca Iba con ellos Y Pablo dice En Corintios Que la roca Era Cristo Dice que El calzado No se envejecía No se Tú sabes Lo que es Que el calzado Aquí todas Las zapaterías Quebrarían Porque el calzado No se te envejecía Crecía contigo Entonces Mi hermano Un desierto No es tan malo Si hay propósito De Dios Porque allí Ven la mano Milagrosa La mano Que te sustenta La mano Que sana El poder Sobrenatural De Dios La grandeza De Dios Como Dios Mantuvo a su pueblo Por cuarenta años Por cuarenta años Mi hermano Una generación Entera Siendo sostenida Por el Dios Todopoderoso Sin Medical Care Sin seguro De salud Sin seguro De previsión Sin nada Para jubilar Solo sostenido Por la promesa Del Dios Eterno Que le dijo Yo estaré Con ustedes Yo los guiaré Yo los sustentaré Con la diestra De mi justicia El Señor Jesús dijo Que Él no nos dejaría Huérfanos Enviaría Otro Consolador El Espíritu Santo Y cuando viniera El Espíritu Santo El Espíritu Santo Nos guiaría A toda justicia Y a toda verdad Nos recordaría Todas las cosas Que el Maestro Nos había enseñado Y nos haría saber Todas las cosas Que han de venir Por lo tanto Deberíamos ser Un pueblo tranquilo Un pueblo seguro Un pueblo con certeza Con confianza Con certidumbre Con sosiego Con calma Porque ya lo dijo El Señor Ya lo advirtió Ahora yo sé Suena todo muy lindo El tema es ahora Cuando hay que esto Hay que empezar a vivirlo Dime si no has llorado En algún momento De desierto Vamos Sea honesto Levante la mano Todos los que han llorado En un momento De desierto Raimundo Y todo el mundo Todos hemos llorado En un momento difícil De nuestra vida Todos hemos llorado Por la partida De algún ser querido Porque lo extrañamos Todos hemos llorado Cuando en algún momento Se perdió La estabilidad económica Porque nos preguntamos De que vamos a vivir Cuando se nos quebró La salud Cuando algo no funcionó Sin embargo En esos momentos Es cuando más presente Tiene que estar La palabra del Señor En nuestros corazones Echar mano De la palabra Que Dios ha depositado En nuestros corazones Haciéndonos sentir Decía Solo di tu palabra Señor Y sé que mi criado Será sano Pero Dios te ha dado Más que una palabra Nos ha dado Constantemente Palabra Siempre nos asegura Siempre nos asegura Siempre nos dice Nos profetiza Que nos ama Porque Él sabe Lo importante Que es para nosotros Sentirnos amados Él lo sabe Él sabe Que usted Y yo Necesitamos Escuchar de Él Que nos ama Cuando yo Violo ese amor De Dios Cuando permito En mi vida Que me entren Cosas que no representan Lo que Dios desea Para mí Inmediatamente El Espíritu Santo Nos hace sentir Algo adentro de nosotros Esto no está bien Esto no está bien Lo que pasa Que a veces Es más grande Nuestro deseo De hacer lo malo Que de hacer lo bueno El Espíritu Santo Ahí cuando nos empieza A convencer Lo que estás haciendo Está malo Y cuando el Espíritu Dice que algo está malo Por favor No intente negociar Cuando el Espíritu Dice que algo está malo Está malo Amén Cuando yo estoy hablando Mal de alguien Que no está presente ¿Qué es lo que yo siento? Mi hermano Cuando nosotros Permitimos Que alguien Nos hable mal De alguien Recuerda Ese alguien Un día Va a hablar mal De ti Necesitamos Por lo tanto Ser sensible Al Espíritu De amor En nuestras vidas Para que todos Nuestros labios Nuestros corazones Sean purificados Por el fuego Del amor ¿Para qué? Para que nuestro corazón No se llene De otras cosas Que no sea el amor De Dios Todo lo que nos llene El amor de Dios Lo va a llenar Otra cosa Por eso Mis queridos hermanos Nunca lograremos Ir a alguna parte Con Dios Si permitimos Que el rencor O la ira Se apoderen De nuestro corazón Dios funciona Sobre la base De amor Ahora mire Algo interesante La vida De oración También es afectada Por la falta de amor Cuando uno Ama a alguien ¿Qué es lo que quiere Hacer? ¿Estar con quién? Con ese alguien Que se ama ¿Verdad? Trate de recordar Cuando se enamoró De su esposo De la que hoy Es su esposa La que hoy es su esposo Nosotros queríamos Estar Siempre Juntos ¿O no? Intente recordar Porque después De varios años Parece que Se nos olvida ¿Verdad? Lo único que queríamos Era estar Con la persona amada ¿Pero qué sucede En los años? Viene lo que se llama El acostumbramiento Viene lo que se llama La rutina ¿Y ya? Ella adelante El atrás O el adelante Y ella atrás Andamos separados Ante hermanos Andábamos más juntos Que no se sabía Quién era quién Entonces El amor Mi hermano Debe tocar Cada aspecto De nuestra vida También nuestra vida De oración Nosotros No podremos Perseverar En la oración Si no hay amor El amor El amor Tiene que afectar Nuestra vida De oración Por eso Que cuando oramos Estamos orando No solo por nosotros Sino también Estamos orando Porque amamos También a otros Deseamos Para esos otros Lo que Dios Nos ha dado a nosotros Deseamos Que les vaya bien Como le he dicho Varias veces Mis queridos hermanos Cuando Dios Bendice a alguien Yo me pongo De pie Aplaudo Cuando Dios Bendice a alguien Yo le digo Señor gracias Porque tú le estás Mostrando tu amor Y tu gracia En vez de envidiarlo Lo bendigo Si alguien un día Llega y te muestra Mira El Señor me dio Un carro Claro A él no más Y a mí Y a mí no No Alégrate mi hermano Alégra Regocija Y sabe que hermano Permíteme Orar por ti Voy a bendecir Este automóvil Porque se lo dio Dios Cuando el hijo De un hermano De un familiar O de un discípulo O de un hermano En la iglesia Termine sus estudios Dile Señor gracias Porque le diste la gracia Para concluir sus estudios Sigue guardándolo ahora Cada vez que yo veo Una boda aquí Siempre vemos las bodas Porque las transmite ¿Verdad? Nosotros las vemos Y decimos Señor Que bueno Otro matrimonio más Para el reino Dale hijo Señor Dale Que sea un matrimonio feliz Lo bendecimos En el nombre del Señor Porque en su bendición También está nuestra bendición Porque cuando un miembro Del cuerpo Recibe honra Es bendecido Todo el cuerpo De Cristo También es bendecido Nos gozamos con ellos Nos bendice Eso que Dios hace A través de ellos Mi hermano No queremos Despreciar Ninguna oración Por eso Necesitamos Hombres y mujeres Que perseveren Orando Para que podamos Llevar la presencia De Dios A todo lugar Por eso Oramos por nuestros Intercesores Para que Dios Le dé espíritu De salud y de revelación En el conocimiento De él Le dé denuedo Le dé potencia Fortaleza Le dé fuerza Sus huesos Le dé ganas Para levantarse A orar En las madrugadas Especialmente En los inviernos Cuando hace frío Levantemos los brazos De esos hombres Y esas mujeres Que están ahí Intercediendo En el secreto Con Dios Que se abra El cielo Para ellos Que traigan Una palabra Fresca Para aquellos Que están sufriendo Para aquellos Que necesitan Oír la voz De Dios Nuestra vida De oración Tiene que ser Afectada Por el amor Si yo me voy A arrodillar Solo como un acto Ritualista ¿Cuál es la Gracia de eso? Tiene que ser Afectada por el amor Mi vida de oración Yo oro Porque amo Quiero orar Porque amo A Dios Y quiero que Dios Bendiga a través De la oración De las palabras Que fluyen De lo más profundo De mi ser Para que Dios Bendiga a mis hermanos Nuestra vida De oración Tiene que ser Afectada Ahora Nunca podremos Lograr esto Hasta que no Se afirme Fuertemente Mi comunión Con Dios Si no soy Capaz de orar Por mi mismo ¿Cómo voy a ser Capaz de orar Por el resto? Yo recuerdo Que Estaba en la iglesia Cuando recién Me convertí Al Señor Mi hermano Se convirtieron Bastantes jóvenes La escuela dominical Típica de la iglesia Era Las mujeres allí Los jóvenes acá Las señoritas acá Todos separados Y el pastor Daba un texto Para estudiar Y entonces Cada uno de nosotros Estaba supuesto A que debía Exhortar el versículo Que le tocó Pero la mayoría Decía Miren Yo no sé Exhortar la palabra No sé de qué se trata Pero oren por mí Para que el Señor Me revele Y la próxima vez Yo pueda Entender De qué se trata Los versículos Y así por meses Hermano Todos separaban Y nadie Exhortaba el texto bíblico Nadie Decía nada Y se paró un joven Un día Dijo ¿Saben qué? Basta Si ustedes no oran Por ustedes Mismo nadie Va a orar por ustedes Estaba bien enojado El muchacho Dice Porque todos los domingos Era lo mismo Nadie decía nada De la escritura Y entonces todos Estábamos esperando ¿Qué decía el pastor De eso? Y el pastor Exhortaba la palabra Pero nosotros ¿Saben lo que éramos en realidad? Unos vagos Porque no estudiábamos Queríamos ser Eternos niños Mi hermano querido Yo puedo orar por usted Pero eso no lo exime a usted De orar por usted mismo Ni por sus seres queridos Como comentaba Algunos años atrás Cuando usted Decía Nosotros Nacemos Aferrados Al cordón umbilical De nuestra madre ¿Verdad? O sea Dependemos De nuestra mamá Por nueve meses ¿Verdad? Entonces Algunos Que no están aquí Ni son de los que están Escuchando en las naciones Todavía andan con el cordón umbilical Buscando a quien enchufárselo Para que siga orando Y viviendo de los demás Como dijo aquel vago Que era vago, vago Vive de tus padres Hasta que te puedan sostener Tus hijos Hay gente así ¿Verdad? Tenga misericordia El Señor De nosotros Mi hermano Debemos Afirmar Nuestra vida de oración Si no hay amor Nuestra oración Será interferida Si no es hecha Sobre la base del amor Nuestra oración Será interferida Algunas llegarán Hasta el test de hecho Pero no cruzarán Porque no están hechas En el amor de Dios Sabemos por lo que dice Juan Que si Dios nos ha amado así ¿Cómo nos amó Dios a nosotros? Que dio a su Hijo ¿Verdad? De esa manera Dando Aquí a donde tenemos que entender Que el amor siempre da El amor siempre Tiene que estar dando Siempre Siempre No nos cansemos de dar Amados Yo defino dar Esa es una definición mía No está en la Biblia Pero dar para mí Es dadores alegres Para el reino No estoy hablando de economía Sino Gestos Actitudes Oraciones Saludos Llamadas telefónicas Intercesión Todo tiene que ver Con el amor Mi hermano Porque si no está hecho En el amor de Dios Siempre va a estar dañado Va a estar afectado Por el egoísmo humano Que es inherente En el corazón nuestro Hoy Literalmente En el mundo Hay millones de personas A quien Dios amó Pero ellos No aman a Dios Dios ama Toda la humanidad Pero no toda la humanidad Ama a Dios Nosotros Pregunto ¿Amamos a Dios? Ahora yo sé Mi hermano Soy consciente Vivo en el mismo planeta Que usted vive Yo no soy Alf Que vengo de otro planeta De Mermanc Cuesta No es sencillo No es fácil Especialmente Con aquellos Que nos han hecho daño Pero es ahí Donde yo debo ir Delante de Dios Y decir Y ser honesto Con Dios hermano Hay que ser honesto Si a Dios no le duele Que seamos honestos A Dios lo que le molesta Es la hipocresía Cuando yo digo Algo que no soy Señor No puedo Yo no puedo Por mi mismo No puedo Yo no siento amor Por esta persona Yo siento rencor Yo siento odio Yo siento Que tú te lo lleves Porque si tú no te lo llevas Te lo voy a mandar Y usted se puede reír Pero es verdad Nos cuesta A veces hemos tenido Que llorar Diciendo Señor Yo no puedo Y Dios dice Tienes razón Tú no puedes Pero yo si A través de ti Es Dios A través de nosotros Debemos dejar Que Dios Ese amor Que Dios nos ha dado Fluya Yo no quiero Señor Yo no quiero Pero tú si quieres Tú quieres amar A través de mí Porque hoy somos Somos sus manos Somos sus ojos Somos su voz Somos su expresión Sobre la faz de la tierra Es Cristo en nosotros La esperanza de gloria Entonces El desafío está allí Yo no quiero amar A esta persona Pero Señor No se haga lo que yo quiero Que se haga tu voluntad Eso fue lo que dijo Jesús Padre No es mi voluntad Por eso el Padre Me ama Porque no hago Lo que yo quiero Yo hago lo que Él quiere Yo no quisiera Pero tú si Ahora Fíjese Si usted y yo Vamos a crecer Espiritualmente Siempre debe ser Sobre la base Del amor Porque todo crecimiento Que no se basa En el amor Que no se basa En el amor Siempre Corre el riesgo De ser orgulloso Yo sé más que tú He crecido Más que tú A veces usamos Nuestro conocimiento Para humillar Para someter Para imponer Conversando Con una Con una Con una persona Me decía Mi esposo Sabe más La escritura Que yo Y sabe lo que Él hace Manipula la escritura Para manipularme a mí Manipula Manipula Las escrituras Para manipularme A mí Dígame ¿Eso es santo? ¿Eso honra Dios? No es posible Hermano Que nosotros Que Dios Nos ha dado Un nivel De conocimiento Nosotros Usemos Este conocimiento Para humillar A alguien Para hacerlo Sentir Poca cosa Para pisotearlo Al contrario Mientras más Conocimiento Tenemos Que ese crecimiento Se basa en el amor Ayudaremos Para que el otro Crezca Para que el otro Avance Porque no hay Ninguna gracia En que algunos Crezcan y otros No Pablo dice Hasta que todos Hasta que todos Hasta que todos El deseo de Dios Que todos Crezcamos A la estatura Del varón Perfecto Pero ese crecimiento Siempre tiene que estar Basado Sobre la base Del amor Queridos Hermanos Siempre El verdadero Auténtico Genuino Crecimiento Siempre será Sobre la base Del amor Como fundamento Del amor Que sabe Que él Quiero crecer Para dar más Para que otros Alcancen más Para que otros Tengan más Para que otros Vivan más Para que otros Disfruten más Porque si el pastor Crece en su comunión Con Dios Va a crecer también El cuerpo de Cristo Porque el crecimiento Porque el crecimiento Es armonioso No me sirve Tener un gran bíceps Mi hermano Un gran bíceps Un brazo deformado Grande Y dedos pequeños Todo el cuerpo Todo el cuerpo Tiene que ir creciendo Armónicamente Y aquellos Que son más pequeños Deberíamos tomarlos De la mano Un conferencista Hermano Te da cinco puntos Cinco puntos Para alcanzar el éxito ¿Sabes lo que hace Un pastor Un hombre de Dios Te toma de la mano Y recorre contigo Todo ese camino Para que a ti Te vaya bien Porque Como dijo Juan No tengo yo mayor gozo Que este Saber que mis hijos Andan en la verdad Amado Yo deseo que tú Seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma Mi anhelo como pastor Es ver A mis hermanos crecer Yo disfruto Ver a mis hermanos crecer En estos días Me he conectado En la noche En los cultos En Chile Mi hermano querido Y he visto Anoche escuché Una hermana Que me conmovió Mi corazón Como ella ministró La palabra de Dios Me bendijo Hermano Me bendijo Muchísimo Escucharla Y es una hermana Que muchas veces No la consideraban Y sin embargo Empezó a hablar La palabra Y veíamos Como fluía La gracia de Dios El amor de Dios Que bendición Que Dios me tuvo Que sacar Para levantar a otros Para que otros También puedan Darse cuenta Que Dios También quiere usarlos Que hermoso Ver a nuestros hermanos Jóvenes Tocando No le das Gracias a Dios Por ver a estos muchachos Que hace un par de años Andaban corriendo Por ahí Jugando Sentado No es cierto Y usted hoy día Los ve ministrando Al Señor Que alegría Para ustedes Mis hermanos Más adultos Verdad Verlos a ellos Crecer Eso debe ser Nuestro motivo De alegría Le decía yo A dos muchachos Que están de novio Le decía Ustedes son Pueden ser un tremendo Ejemplo para los que Vienen detrás Como es un noviazgo Cristiano Por eso Ustedes tienen que Tener un noviazgo Cristiano Porque van a ver Otros que los van A estar mirando Yo imagino Que Henry Que se casó Hace poco Tiene que haber visto A su padre Y a su madre Como se comportaron Ellos Como matrimonio Y quieren imitarlos Pero no todo el mundo Tuvo esa bendición De ver a un padre Y una madre De crecer juntos Algunos son Padres separados Que una semana Estaban con la mamá Y otra con el papá Y el papá Le enseñaba una cosa Y la madre Le enseñaba Todo lo contrario Un lío en su cabeza ¿A quién obedecerle? ¿A quién imitar? Por eso Mi hermano El crecimiento Todo crecimiento Tiene que estar Fundamentado Sobre el amor Cada vez Que yo crezca Cada vez Que yo avance Cada vez Cada vez que haya Un logro Siempre ese logro Será para Compartirlo Con los demás Para que otros También disfruten De la bendición De Dios No tiene gracia Que yo solamente Crezca Por eso Por eso Que hoy día En términos De prosperidad La prosperidad De muchos hombres Hoy día Está basada Sobre las lágrimas De otros Prosperan Solo unos pocos Mi anhelo Es que todos Que todos Prosperemos Que todos Crezcamos Que todos Avancemos Que todos Que todos Ahí está la gracia Que todos Que usted y yo Que usted y yo Podamos crecer En gracia y sabiduría Para con Dios Y los hombres Y cuando usted vea Que algún hermano Pequeño Se está quedando Tómelo hermano Ven Vamos a orar juntos Ven Cuando usted vea Que alguien Se está quedando En la oración No lo juzgue No lo critique Porque no sabe Por lo que está pasando No es mejor Tomarlo y decir Hermano ven Que te parece Si nos ponemos de acuerdo Y oramos juntos Es más fácil Juzgar hermano Perdóneme Yo voy a hacer Una ilustración Que me va a afectar Mucho a mí Pero se la voy a hacer Solamente con esta condición ¿Sabe para qué? Para que usted entienda Las cosas que he tenido Que vencer Yo tengo dentadura Por la gracia de Dios Porque cuando yo era pequeño Me atropelló Me atropellaron Y yo cabí de cabeza Y perdí Algunas piezas dentarias Y por más de dos años y medio Yo no me pude Lavar mis dientes Estuve un año Siendo inyectado Con inyecciones Me descalcificaron Todos mis huesos Mis dientes Entonces no es que a mí Me guste esta dentadura Es simplemente Que hoy día Me quedan piezas dentarias Por la gracia de Dios Yo no me reía Yo no me reía Si ustedes pudieran ver Mis primeras fotos Yo me río así De verdad Porque la vergüenza La tristeza No podía sonreír Porque me daba vergüenza Sonreírme Hasta que Dios Me hizo libre De esa vergüenza Entienda que en cada persona Ha tenido que vencer Obtáculos Con Dios Tomado de la mano De Dios He podido avanzar Tomado de la Dios Nunca pensé Yo recuerdo La primera vez Que prediqué Prediqué un mensaje De Spurgeon Tenía un amigo Presbiteriano Y le dije Tú me podrías prestar Un libro Para predicar Y tomé el libro De discurso Mis estudiantes De Spurgeon No tenía idea Quién era Spurgeon Pero yo quería predicar Y el pastor me dijo Tú vas a predicar Y tomé El texto Del libro De Job De rodear La tierra Donde venía Satanás Mi hermano Yo me había preparado Para predicar Una hora Creo que en 20 minutos Ni me acuerdo Lo que prediqué Quedé tan avergonzado Tan avergonzado Que yo me fui A mi casa A llorar Y yo dije Nunca más Me pararé En un púlpito Nunca jamás Yo predicaré Predicaré En las calles Predicaré A viva voz Vocearé En las calles Pero en un púlpito Jamás Y ese día Dios me dijo así Cuando yo estaba llorando De pena Me dijo Yo te voy a hacer Un predicador Yo te voy a hacer Un predicador a ti Las calles Fueron mis púlpitos Las calles Por 12 años Grité Por todas las calles De mi región Antes de juzgar A alguien Primero siéntese Con ese alguien Converse Hable No lo juzgue Usted no sabe Por qué es así No nos ríamos De la deformidad De alguien Porque no sabemos De qué viene Por eso todavía El camino más excelente Es el camino Del amor Porque toma tiempo Es un camino Que hay que recorrer Y no le cuento Y no le cuento estas cosas Para ir a pobrecito No mi hermano Nada de pobrecito Si yo era un pecador Si yo era un pecador Miserable Desgraciado Estaba perdido Alejado Dios en su amor Me encontró Y decidió salvarme Porque Él Me amó Desde la eternidad Y eso Y eso también Lo puede hacer Con usted Simplemente Le cuento esto Para que usted Se anime Y diga Crea Si Dios lo hizo Con ese hombre Que me está hablando Esta noche También lo puede hacer Conmigo Él me puede sacar De mi depresión Me puede sacar De mi pena De mi tristeza De mi angustia Él me puede sacar De todo lo malo Que yo he vivido Me puede sacar Del rencor De la rabia Del enojo De haber sido Un hijo abandonado Una mujer No querida Un hijo Que pudo haber sido Abortado Bendito sea el Señor Para siempre Santo es su nombre Exaltada sea su gloria Y su gracia Y su favor Nunca desechemos a nadie Nunca desechemos a nadie Usted no sabe Los propósitos Que Dios tiene Con la gente Mi padre Era un alcohólico Por 45 años Y Dios Lo salvó Conocí hombres Que eran narcotraficantes Y Dios Lo salvó Conocí mujeres Que eran prostitutas La prostituta Más conocida De la ciudad Y Dios Lo salvó Conocí al asaltante Más famoso Y Dios Lo salvó Porque Dios Ama Lo que a veces Nosotros Desechamos Dios no lo desecha Por eso Necesitamos Ser transformados A veces A veces Usted va a amar Llorando A veces Usted no va a querer Le va a decir No Señor Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero Sin embargo Dios le dirá Porque de tal manera Amó Dios al mundo No es con tus fuerzas Te dirá Dios No es con tus capacidades No es con tu habilidad No es con tu talento Es con mi espíritu Dice Dios Pablo dice En primera Tesalonicense 3.12 Y que el Señor Os haga crecer Y abundar En amor Unos para con otros Y para con todos Como también nosotros Para con vosotros El Señor Os haga crecer Y abundar En amor Unos para con otros Mi hermano Hace muchos años atrás Lo estábamos recordando ayer Mientras tomamos desayuno Una hermana nuestra Una de nuestras Intercesoras profundas Una de nuestras profetas Dios se la llevó Una mujer que amaba Hermano Que cuando Que yo recuerdo A Juana Margarita Que cuando Juana Margarita Me abrazaba Mire mi hermano Todos mis dolores Se iban ¿Verdad pastor? Ella tiene esa capacidad Te abrazaba Daba un abrazo Hermano Yo a veces me dolía La espalda Me dolían las costillas Me dolía el hombro Y ella me abrazaba Ay Señor Con respeto Me decía Con mucho respeto Me abrazaba Ay mi pastor Y empezaba a orar por mí Y cuando oraba Y me abrazaba Yo sentía ese amor Fluir de Dios Un amor Un amor Yo echo de menos Ese abrazo Yo extraño ese abrazo Porque ese amor Que fluía De sus brazos Me sanaba Ella no se Tal vez ni se daba cuenta Y cuando se ponía a orar Y a veces Y vamos a tomar desayuno Con ella Y se ponía a orar Y yo miraba el desayuno Como se enfriaba Y a qué hora termina Y a qué hora termina De orar Y yo tengo Ay Señor Perdóname Padre Pero usted sabe Que es así ¿Verdad? Es así Le mando un saludo A mi amada Yo la amo mucho Esa mujer Que Dios la bendiga Y la guarde Filipenses Capítulo 1 Verso 9 Filipenses 1 Verso 9 Dice Y esto pide en oración Que vuestro amor Abunde aún más Y más En conocimiento Verdadero Y todo discernimiento Que vuestro amor Pablo está orando Ve, está intercediendo Y dice Pido Pido en oración Que vuestro amor Abunde más y más Iglesia amanecer De la esperanza Mucha gente Dios Mientras estábamos orando Dice Dios va a hacer volver A mucha gente Pero basado en el amor No en la reprensión Efesios 4.15 Efesios 4.15 Dice Sino que hablando La verdad ¿En qué? En amor ¿Cómo se habla la verdad? En amor Hablando la verdad En amor Crezcamos En Todos los aspectos En aquel Que es la cabeza Es decir Cristo El amor Tiene que llenarlo todo Todas las cosas Que nosotros Hagamos Cualquiera Por más pequeña Que a usted le parezca Por más insignificante Que a usted le parezca Tiene que ser Hecha en amor Querido hermano No importa Que a usted No le parezca Importante No importa Que a usted No le parezca Significativo Todo tiene que ser Hecho En amor Segunda Tesanolicencia 1.3 Siempre tenemos Que dar gracias A Dios Por vosotros Hermanos Como es justo Porque vuestra fe Aumenta Grandemente Y el amor De cada uno De vosotros Hacia los demás Abunda Más Y más Wow Les doy un trabajo Busquen la concordancia Todas las veces Que aparece la palabra Amor Y se va a sorprender La cantidad de veces Efesios 3.17 De manera Que Cristo More por la fe En vuestros corazones Y que Arraigados Y cimentados ¿En qué? En amor El amor Primero Tesalonicenses 4 9 y 10 Le estoy dando Solo algunos De los muchos textos Más en cuanto Al amor Fraternal Miren lo que le escribe Pablo A la iglesia Tesalónica Más en cuanto Al amor Fraternal No tenéis necesidad Que os Que nadie Os escriba Porque vosotros Mismos Habéis sido Enseñados Por Dios Amaros A amaros Unos a otros Porque en verdad Lo practicáis Con todos los hermanos Que están en toda Macedonia Por eso Os sintamos Hermanos Que abundéis En ello Más y más En el amor ¿Qué les parece Si empezamos A practicar Todos los días De nuestra vida Te advierto algo A veces No sentirás Deseo de hacerlo Pero esto No es por sentir Esto es por fe Judas 1.21 Judas 1.21 Conservaos En el amor De Dios Esperando Ansiosamente La misericordia De nuestro Señor Jesucristo Para vida eterna Sin embargo El amor De Dios No es un amor Natural No lo compare Como lo dije Hace un par de semanas Atrás El ágape De Dios El ágape El amor ágape Se usa solamente Para hablar Del amor De Dios Romanos 12.21 Romanos 12.21 No seas Vencido Por el mal Si no Vence con el bien El mal El amor de Dios Siempre triunfará Sobre el mal El amor El amor de Dios Siempre Triunfará Sobre El mal Siempre El amor Dios Dios Envió Envió El amor El amor de Dios En su vida Una suministración De la abundante Riqueza De Dios Porque hay gente Que en este camino Todos hemos fallado Y como dijo Pablo Yo soy el primero Porque me he dedicado A predicar del amor Pero muchas veces Me he dado cuenta Que he sido egoísta Lo he He sido prejuiciado Se lo he dado a uno Pero se lo he negado A otros Nos ayuda el Señor No hay ministerio Verdadero Sin amor No hay ministerio Verdadero Sin amor Necesitamos Hoy esta noche Con urgencia Pedirle al Señor Que seamos humildes Y mansos Que seamos dignos Hombres y mujeres De Dios Que podamos Expresar este amor Que hemos recibido Rechazamos En nuestros corazones Que se llenen De resentimiento Y de rencor Contra alguien De amargura Y le pedimos a Dios Que todo lo malo Sea reemplazado Por todo lo bueno Que toda ira Contienda Disensión y pelea El Señor Se lo lleve De nuestro corazón Lo aleje de nosotros Y que nuestro corazón Se llene De ese aroma De ese De ese nardo De ese perfume Que llene la casa De un amor real Genuino Verdadero Auténtico Auténtico El amor No hace daño Al prójimo Amén Amén Aleluya Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso Que esta noche Que esta noche El Señor Inunde nuestro corazón De esa profunda bondad De ese profundo amor Que seamos capaces De manifestar Y quiero Dar gracia públicamente A todos y cada uno De ustedes Los que nos han manifestado Este amor Durante estos casi Dos meses Que vamos a cumplir Parece que fue ayer Que llegamos Y vamos a cumplir Casi dos meses Estando entre ustedes Hemos aprendido A conocerlo Algunos de ustedes Nos hemos sentado A tomar un café Y hemos podido Conocerlo un poco mejor Que Dios nos ayude A hacer la clase de iglesia Que Dios quiere que seamos A hacer la clase de hombres Que Dios anhela que seamos A hacer las personas Que Dios quiere que deseamos Siempre quedo con la sensación De que algo me faltó Que Dios nos ayude esta noche Que Dios se lleve de mi La arrogancia La soberbia De creer que ya lo alcancé Yo estoy lejos De haberlo alcanzado Cuando salgan a las calles Especialmente los que hacen evangelismo Deben amar a esas personas Que están en las calles Amar a los que están En las cárceles Amar a los que están En una cama de hospital No podemos hacer vista ciego De que este mundo Necesita del amor de Dios Yo estaba viendo un video Termino con esto hoy De un Con unos muchachos Estaba viendo un video De un cantante antiguo Ministro de alabanza Llamado Carmen Mi hermana Susy lo conoce Carmen Y no estoy diciendo Que ella sea mayor No, 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 no Por favor, no, no Estoy diciendo que Pero eso fue el año 90 Él hizo un video Que se llama The Standard Y hace 30 años Él escribe una canción Que se llama Dios En América Otra vez God In América Again Y él denuncia Todo lo que estaba pasando El año 90 Todo lo que hoy Está viviendo América Como América Se ha alejado de Dios El país El país de los misioneros El país de los misioneros A centenares de naciones El país que ha enviado Millones y millones de dólares A las misiones De donde salieron Hombres preciosos De Dios Iglesias que eran Poderosas En la intercesión En la oración En misiones Hoy no creen En el poder del Espíritu No creen En la manifestación De Dios No creen En los milagros No creen En las sanidades Universidades Que fueron creadas Por cristianos devotos Como Harvard Como Yale Como Cambridge Hoy está prohibido Leer la Biblia Orar Hombres temerosos De Dios Eso pasa cuando Las generaciones No aprecian Por eso que Dios Conserve en este púlpito Siempre hombres de Dios Hombres de Dios Que prediquen su palabra Hombres de Dios Que tiemblen Frente a Dios Hombres de Dios Que amen En la intimidad Hombres de Dios Que amen En el secreto Con Dios Hombres que traigan Una palabra de Dios Al pueblo Para que ese pueblo Siga viviendo De la gracia Y de la abundancia De Dios Que Dios Siga levantando Intercesores Que Dios Bendiga a los próximos Diáconos A los próximos Ancianos de esta casa A los próximos evangelistas A los próximos Ministros de alabanza A los ministros del altar A los que trabajarán Con niños A los intercesores A los que estarán En transportación Que tengan un espíritu De Dios Que tengan un espíritu De amor por Dios Profundo 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 Para que cuando Cuando si el Señor Ha tardado su venida Y nosotros Dios nos lleve A su presencia La próxima generación Sea tan apasionada Como la generación Que le precedió Que Dios nos dé la honra Que en esta casa Siempre haya ministros Que reverencien La palabra de Dios Que honren La palabra de Dios Que siempre haya Abundancia de palabra Que haya abundancia De palabra Que siempre haya profeta En medio de su pueblo Que Dios siga Atrayendo Y más adoradores A esta casa Y que todos los hijos De esta casa Que vayan a otras ciudades O vayan a otras naciones Lleven el mensaje puro Como les fue enseñado Perdone la expresión Que voy a decir Que no prostituyan La palabra de Dios Hombres que abracen La palabra Como les fue entregada Y que digamos Con los valdenses Como lo dijeron Los valdenses Seréis de Cristo No seréis nada Como dijo Knox Dame Escocia O me muero Dame gente Señor Dame brazos Dame piernas Para caminar Dame un corazón Para sentir Dame una pasión Por ti cada día Dame que me aferre A la cruz de Cristo Todos los días De mi vida Y cuando me quiera alejar Tómame de la oreja Jálame de la oreja Y vuélveme Al lugar de tu presencia Que nunca me confíe En mi carne Que nunca me confíe En mi habilidad Ni en mi capacidad Que siempre Mi dependencia Sea de Dios Y el día Que usted Mi hermano querido Me vea Que yo me vuelvo Un soberbo Un arrogante Usted llámeme Y dígame Pastor Usted no era así Usted no era así ¿Qué le pasó En el camino? Yo no aprendí Así de Cristo De Cristo Aprendí la mansedumbre De Cristo Aprendí la humildad De Cristo Me enseñó La compasión La misericordia Yo no aprendí La arrogancia De mi Dios Yo no he aprendido La soberbia De mi Dios Empecé a servir El Señor Cuando yo tenía Mis zapatos rotos Y me daba vergüenza Arrodillarme Porque tenía Porque tenía Mis zapatos rotos Y Dios Me ha prosperado Y me ha bendecido Ha sido por su gracia Pero nunca un traje Debe cambiar Mi esencia Mi esencia Que nunca una camisa Deba cambiar Mi esencia Que lo que Dios Me dé Nunca cambie Mi esencia Lo que soy Me libre el Señor Me libre el Señor De eso Me libre el Señor De ser altanero De ser altanero Prepotente Humillador Me haga el Señor Un instrumento De su gracia Y de su favor De ir a aquellos Que nadie quiere ir La congregación Donde yo soy pastor Es un pueblo pequeño Pero Dios Nos ha enseñado A amarlo No somos numerosos Pero Dios Ahí nos ha dado Corazón Para Él Y pido a Dios Que bendiga Mi casa La congregación Donde soy pastor Y bendiga A mis hermanos Desde el más pequeño Hasta el más mayor Y que sigan sirviendo A Dios Mientras estoy fuera Por amor a Dios Que cuiden De mis hermanos pequeños Que cuiden De los Que cuiden De los más Más pequeñitos Y que los amen Padre Te doy gracias Esta noche Reconocemos Señor Que sin ti No somos nada Reconozco que si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Estaría perdido Señor Andaría Señor Quien sabe donde Haciendo tanta estupidez Tanta necedad Gracias porque un día En una calle De una ciudad de Chile Tú me alcanzaste Y me hallaste Y me dijiste Que me amabas Ni mis yerros Ni mis pecados Ni mis fracasos Hicieron que tú Te alejara de mí Tú has persistido En mi Señor Tu amor Ha sido constante Permanente No me has abandonado En mis peores crisis Has estado allí Alrededor de mi habitación Alrededor de mi vida Y siempre Señor Tú me mandas a decir Con alguien Que me amas Alguien me dice Pastor Dios me dijo Que le dijera Que lo amaba Yo quiero decirte Mi hermano Con la certeza Más absoluta Que Dios Te ama Profundamente Y Dios quiere Que disfrute De su amor Padre Gracias por Concederme El privilegio De estar aquí En esta hermosa ciudad Junto a estos Preciosos hermanos Y a toda la audiencia Que está ya En internet Que ellos puedan sentir Señor Que son muy Muy Pero muy Amados por ti Oro para que En cada casa Espiritual Siempre haya Abundancia De tu palabra Abundancia De tu presencia Que los que están Enfermos Como ha orado Nuestro Pastor Santiago Se han levantado De sus camas Si eso no violenta Tu soberanía Señor Cumple tu propósito En todos y cada uno De nosotros Oramos Padre Oro yo este día Por mi Pastor Padre Tú sabes Que yo lo amo Entrañablemente Gracias Porque lo pusiste En mi camino Gracias Por dármelo Señor Porque es un regalo Para mí Él es un regalo Para mí Ha sido un regalo Para mi familia Para mis hijos Para mis nietos Ha sido un regalo Para nuestra casa Hemos sido Muy bendecidos Gracias Por la amistad De Rafi Y su familia Gracias por la amistad De cada uno De mis hermanos De Vicente Quien sin conocerme Me tuvo en su casa 15 días Y me cuidó Como un hermano mayor Y aun cuando Él tuvo que salir A República Dominicana Me dejó en su casa Confiando en mí Sin conocerme Pero entiendo Que el Espíritu de Dios Le dio testimonio Que éramos hombres de Dios Gracias por cada hermano Y cada hermana Que nos ha llamado Nos ha regalado Nos ha abrazado Nos ha dicho Que nos ama Gracias por cada hermano Que se acercó a mí Y me dio un abrazo Me dio así De puños Gracias por cada ministro De esta casa Por cada anciano Por cada encargado De cada ministerio Por cada hombre Por las tardes En todos nuestros corazones Y para ti Pero se lo quiero decir Por diferentes familias El favor de Dios De hacerlo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Señor 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 una sola palabra Para ti esta noche Gracias Gracias Señor Gracias 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 porque todavía Tú nos hablas Porque tu voz Se deja oír Señor Porque tu Espíritu Vino para guiarnos A toda verdad Y para recordarnos Las palabras De Cristo Tu palabra Señor Gracias Por el mensajero Amado Que nos enviaste A recordarnos Lo más importante De tu mensaje Lo más importante De tu persona Porque tu eres amor Señor Dios es amor Y el que ama Es conocido De Dios Y es el mayor testimonio De que ha visto A Dios Gracias por hablarnos Señor Yo sé que mientras Tú hablabas Tu palabra Todos Todos sentíamos Una sensación De deseo De superar Nuestras complejidades Humanas Y poder alcanzar Ese ideal De tu corazón Señor Amar 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 Pero para amar Tenemos que dejar De ser nosotros Para ser Lo que tú eres Tú sabes Que tenemos Un impedimento El yo Tú sabes Que Ahí radica Nuestra torpeza Nuestro obstáculo Nuestro impedimento Pero justamente A través del amor En Cristo Jesús Clavaste en el madero Eso Que todavía tenemos Que desarraigar De nosotros Y que estamos En el proceso Ayúdanos Dios Muchas veces Nos dejamos provocar Nos dejamos provocar Por las circunstancias Por las hostilidades Y reaccionamos Frente a toda conducta Humana Y aún la misma Nuestra Si viviéramos En el fruto Del amor Señor Viviríamos como Jesús Que se movía Por encima De los problemas Como el sol Se mueve Por encima De las nubes Que no es Afectado Por nada Que ocurra Aquí debajo Ayúdanos a vivir De esa manera Señor Te necesitamos Sin ti Es imposible Señor Sin ti Es imposible Señor Gracias No dejes De hablarnos No dejes De amonestarnos No dejes De decirnos Que nos ama Señor Porque muchas veces Nos dejamos Desanimar Gracias Gracias por hablarnos Gracias por el mensajero Gracias por el mensaje Gracias por tu paciencia Y por tu amor Gracias Llévanos ahora en paz A nuestros hogares Guárdanos el mal Dios mío Que se haga realidad El deseo de tu corazón En Cristo En meterás vidas Que el propósito De la salvación Se cumpla en nosotros Que podamos Llevar siempre La imagen Del hijo Que Cristo Es el todo En nosotros Gracias Por oírnos En el nombre De Jesús Denle un aplauso Al Señor Amén Este ha sido su programa Voz de restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios te bendiga Nos despedimos Nos despedimos Nos despedimos Gracias.